Bueno, bienvenidos aquí en Salud TV del Movimiento Salud y la salud es vida. Acá estamos de nuevo con Yamila. Tiene unos ojos verdes impresionantes, Yamila. Gracias. Igual que los pintos. Lo que ves en mí lo tenés vos. Mira cómo aplica. ¿Cómo era la técnica? Coaching ontológico. Crear con el poder de la palabra. Todos los días se aprende algo nuevo. Aviso de responsabilidad. Entonces, ella nos va a contar un poquito cómo fue que apareciste en el... Cómo fue que me llamaste por... ¿Qué problema tenías? A ver. Bueno, desde chica me gusta patinar. Roleo mucho. Patinaje sobre las cuatro líneas. Y bueno, me caí porque cualquier ramita, piedrita... No, no, es terrible. El accidente es inevitable. Y caí con la muñeca, pero tenía protector con el codo, que es la única que me quedó. Y con el hombro. Y ahí es donde vino el problema, porque no podía levantar el brazo, lo que sería... De ningún... Ni lateral, ni de frente. No, no sé, me acuerdo del primer día que viniste. Ay, digo, ¿qué me pasó? Y entonces, como velerina de tango, de belly dance, como todo, dije, bueno, y como coach, dije, acá me toca trabajar varias poses. Y como vos decís, es movimiento, la vida es movimiento. La vida es movimiento. Bueno, y en movimiento me estás ayudando a curar. Muy bien. ¿Qué hicimos? Bueno, la primera vez, la primera ya me acuerdo que ya te habías aliviado bastante. Sí, ya a partir de la primera consulta con vos, sentí realmente alivio y con los ejercicios. Exactamente. Los ejercicios son importantísimos. Yo digo que para los quinesiólogos, cuando el médico le dice, tome esas tres pastillas en la mañana, a dos a la tarde, bueno, para nosotros es lo mismo. Lo que pasa es que a veces los pacientes son un poco vagos y no los hacen. No es mi caso, porque aquí estoy todavía, tengo la prueba que puedo levantar el brazo, pasó un mes y medio. Igual le hicimos una terapia por semana, no es que hicimos todas las terapias juntas. La distancia acá, donde está esta oficina, es un poquito lejos. Yo vengo una vez por semana, entonces la vimos una vez por semana. Lo que hicimos la primera sesión, yo le hice unas maniobras con movimientos para empezar a desbloquear las vértebras. No es quiropraxia. La quiropraxia generalmente son más maniobras un poco más bruscas. Esas son maniobras más lentas y que se repiten y se hacen los ejercicios como para ir desbloqueando los diferentes niveles. Yo me acuerdo que la primera sesión bajó mucho el dolor y aumentó mucho el movimiento. Ahora, ¿qué pasa después? Siempre quedan algunos dolorcitos que son esos que cuestan irse y llevan un tiempo. Entonces, uno tiene que empezar a estudiar, a ver puntos reflejos, y le apliqué la terapia MPS, que yo siempre la mencioné y que la vamos a utilizar un rato ahora porque ya está mucho, mucho, mucho mejor. Exacto. Aparte, lo que tiene de espectacular Fer es que dice, bueno, ahora levanta el brazo y cuando se da cuenta que no puedo hacer cierto movimiento, va un ejercicio nuevo. Claro. O sea, ya hice demasiados ejercicios diferentes y cada uno me fue beneficiando. O sea, es perfecto. Uno tiene que ir cambiando constantemente porque los chinos dicen cuando, a veces cuando hay dolores que andan por todo el cuerpo, dicen, the dragon flies, el dragón vuela, ¿no? Esas son esas personas que sufren incluso los casos de fibromialgia, que el dolor anda por todos lados. Entonces, cuando uno empieza con las terapias, el dolor se empieza a centrar en un punto, y eso le dicen en inglés, cage the dragon, que es encerrar el dragón en un solo lado y a partir de ahí le tenés que dar hasta que se vaya, ¿no? Y se utilizan puntos reflejos, movilizaciones, ejercicios. No es una sola técnica que uno utiliza. Realmente uno tiene que trabajar mucho el cerebro para estar concentrado en lo que... Así que vamos a mostrarles un ratito, ¿eh? Dale. Vamos, manos a la obra. A ver, estirá cuál es el bracito, el bracito izquierdo. Llévalo hacia atrás, llévalo hacia atrás. Vamos a ver. Ya, qué bien. Eso no lo podía lograr antes. Ahora estirá el otro, lleva el otro, bien. Ven que el otro todavía llega un poco más, todavía. O sea que este todavía está un poco rígido, sobre todo acá, en esta zona. Así que lo que voy a hacer, un poco, algunos puntos de dígito presión. ¿Eso es tirar? No, no, ahora relájalo. Generalmente yo trabajo toda la zona del cuello, la zona de escalenos, puede ver mi video de escalenos. Y vamos, utilizo algún aceite para que penetre mejor la corriente eléctrica. Vamos a hacer algunas movilizaciones, algunos movimientos rotatorios. Ay, qué rico que huele. Este es lavander. ¿Cómo se dice? Lavanda. Lavanda, lavanda. Se dice lavanda. Muy bien. Vamos, voy a pedir que flexione esta pierna. Muy bien. Y voy trabajando diferentes puntos, tanto del hombro, como de la pierna. Y vamos a ver, de a poco, ¿ya empezó a ser ruido? Me encanta ese ruido. ¿Cómo se comunica? No, pero el estómago. Ah, el estómago no falla. Pero no te hice antes, ¿no va a estar? No. No, no, generalmente cuando aplico a veces la técnica de mi especie, sobre todo cuando trabajo los puntos del estómago, del meridiano del estómago, empieza a hacer ruidito los intestinos. Para acompañar el ruido que hacen son paparatitos. Y una de las cosas buenas que tiene la terapia MPS es que es prácticamente indolora. A veces sí se siente como al principio, sobre todo cuando uno no está acostumbrado como que te están clavando una agujita, pero no hay ninguna agujita acá. Si no sé, es como magia esto. Vos me aplicás en diferentes puntos y se me da. Bueno, yo, como en mi experiencia, muchas personas cuando uno está aplicando los pies, sienten a veces como corrientes que le corren en el cuerpo o en la cabeza. Vos estás aplicando algunos puntos en el pie y refieren como que le corrió un correntazo en la cabeza. Ahora, estira este y dobla el otro. Muy bien. Con ella trabajamos varias técnicas, entre ellas trabajar las cicatrices, hemos trabajado cicatrices. Recuerden que las cicatrices, cuando uno trabaja las cicatrices libera la energía del cuerpo. Si hay alguna energía bloqueada, se libera. el cuerpo está todo conectado, no hay nada liberado al azar. Por lo tanto, uno, cuando pone un aparatito en una punta y conecta y conecta al otro, ya vemos que cambian los ruidos de los aparatos, porque la corriente pasa desde una punta hacia la otra. Entonces, depende de lo que uno quiere lograr, depende de lo que uno quiere lograr, es donde pone los aparatitos. Y es como que se da la sensación de que establecen como una conversación entre ellos. Parece que se están comunicando. Parece que se están comunicando. No, el tema es como una magia estos aparatitos que yo no los conocía, los conocí con él, pero si no podía hacer un movimiento después de ponérmelo, lo hago. Es increíble. Y después el alivio posterior. Uno tiene que ir desbloqueando fascias, desbloqueando canales, desbloqueando cicatrices, incluso a veces estimulando órganos. Cada órgano tiene sus puntos y depende cómo estimula porque los aparatitos tienen tres diferentes niveles de aplicación. O sea, tienen corriente negativa, corriente positiva y corriente positiva negativa. Uno cambia la polaridad del aparato según lo que quiere lograr. A ver, estira un poquito el brazo. Mira. Ahí se afloó ya, ¿no? Sí. Sí se afloó. Como vemos ahí, ya estaba mucho más tenso. Voy incluso a aplicar unos puntos acá, en esta zona para aflojar esta zona. Al estirarlo comparativamente con el otro, todavía le queda un poquitito, pero se aflojó ahí. Sí. Y tiene diferentes niveles de intensidad. Depende, generalmente, cuando una persona lo aplico por primera vez, le pongo una intensidad mínima a la medida que la persona se acostumbra. Yo lo utilizo a mí mismo con intensidad máxima. Aparte, a mí me encanta la corriente. soy hijo electricista, así que... ¿verdad? El técnico de la electrónica trabajó en Radio del Mundo 50 años y a mí me encantaba estar con los cables y pegándome patadas. Yo cuando estaba en la universidad siempre agarraba y todo lo que decían corrientes, aplicación de corrientes era el primero que decían a mí. Me explicaban la corriente y se me movía el brazo así y decían más fuerte, más fuerte. Me hacen una pregunta, perdón mi ignorancia, ¿no? ¿Esto tendría que ver un poco con la acupuntura? Sí, el MPS es una técnica que realmente la inició una persona, el doctor Bruce, que es acupunturista, o sea, utiliza conceptos de la acupuntura para trabajar los meridianos. Como dicen West, Mid the East o East Mid the West, o sea, el Este hay un concepto asiático y un concepto occidental, los dos incorporados, o sea, el concepto asiático que trabajó puntos de acupuntura, tiene una base de acupuntura, pero también trabaja puntos de los trigger points, los puntos gatillos, trabaja en lo que sea sobre las cicatrices, hoy en día se está trabajando sobre las contusiones, contagios, contagios, que se está utilizando en contusiones, en español en contusiones, a veces uno se le olvida en los términos, es terrible. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora voy a aplicar también igual del otro lado, yo todavía no hice el curso, yo hice el curso de cicatrices, hice todos los niveles de los diferentes meridianos, pero el de contusiones es para aquellas personas que tuvieron accidentes y tienen inflamaciones en el cráneo y aparentemente que está dando muy buenos resultados. Cuando pueda lograr el curso, son mil y pico dólares, así que... Generalmente los que trabajamos la técnica estamos tan acostumbrados a veces a que pasen cosas que parece que no son normales, o sea, dolores que estaban de ahí por años y años y años y de golpe yo hiciste una o dos aplicaciones y se fue el dolor. Este es uno de los puntos que yo siempre enseño que es el corazón 7 que es el punto del valium, el equivalente al valium, o sea que son puntos que relajan. Por lo tanto, si yo aplico, si yo a veces aplico a varias personas esta técnica porque también la técnica tiene un cable, un conector, yo estoy conectado con ella, si yo suelto mis manos de los aparatos dejan de funcionar, ¿eh? ¿viste? por más que esté apretando el botón de prendido dejan de funcionar, entonces yo estoy conectado con vos, yo estoy absorbiendo en corriente también, entonces yo lo aplico a muchas personas, muchas veces me pasa que me quedo dormido porque me estimula el parasimpático y a ver, estirar de nuevo un poquito el hombro, muchísimo mejor, está mejor, generalmente uno lo que siente muchas veces es que se aflojó por adentro, no siente pero así, instantáneo, es impresionante, entonces uno también después, muchas veces lo que yo trabajo son las técnicas rotatorias de ir flojito, flojito, déjame moverlo, voy hacia adentro y voy moviendo en diferentes ángulos y voy rotando, lo puedo hacer pasivamente, o sea que lo hago yo, o puedo solicitar a ella que acompañe el movimiento, ¿eh? ahí vamos, entonces esto lo puedo trabajar, lo voy trabajando en diferentes ángulos, ¿sí? Generalmente muchas veces en la universidad nos enseñaban a hacer tracciones, pero casi nadie trabaja lo que sería la tracción con rotación, generalmente no nos aprendía a hacer tracción, a traccionar, pero no a ir rotando mientras voy traccionando, ¿eh? Esto se puede hacer de varias formas, yo quiero hacer una tracción un poquito más fuerte, a ver, esto es para afirmar, esto es para afirmar, ¿sí? Esto es para afirmar, ¿eh? Yo puedo ir traccionando y puedo ir rotando al mismo tiempo, háselo conmigo, acompáñame, esto son movilizaciones, no son manipulaciones quiroprácticas ni nada por el estilo, son movilizaciones, y se está acompañando el movimiento y yo lo voy haciendo en diferentes ángulos, voy cambiando la angulación, aflojo, a ver, estiralo un poquito, qué cambio, ¿eh? Tú haces magia con tus aparatitos, muy bien, y eso es todo por hoy, bienvenidos a Mídea Salud TV, ahora le toca a Jerry que lo tengo que estirar, gracias Fer, si le gustó el video, póngale un me gusta, suscríbase al canal, sígame en el Facebook y apriete la campanita, y recuerde bajar mi guía de vida, va a aprender muchísimo, para no dejarlos de lado yo utilizo mucho los cristales chinos, lo que tienen los cristales chinos en general me ahorra mucho trabajo, cuando yo trabajo vamos a irnos de este lado, lo que tienen los cristales chinos es que a mí me permiten deslizar, sobre todo sirve mucho para trabajar las fricciones, para aflojar un grupo muscular, como ven yo fijo con un cristal y con el otro voy deslizando, hay muchas cosas en general que yo hago, pero me sirven, por si yo trabajo con la mano, con la mano yo puedo trabajar muy bien cuando quiero trabajar un punto, pero para deslizar no es lo mismo, es un poquito más complicado deslizar con la mano, con el cristalito agarro y enseguida se produce una hiperemia, la sangre empieza a circular esa zona voy haciéndolo con el cristalito chino uno fija y el otro fricciona es muy simple hay más cosas que se pueden hacer pero simplemente se los quería mostrar recuerde compartir el video con todos los servicios que lo necesitan ven que el otro todavía llega un poco más todavía o sea que este todavía está un poco rígida sobre todo acá en esta zona mira ahí se afloó ya ¿no? si si se afloó como vemos ahí ya este estaba mucho más tenso wow wow que cambio vos haces magia con tus aparatitos si